Se jugó una nueva final, en este caso la categoría cuarta, donde Humberto Cardillo fue el merecido campeón. Partidazos, luchados, y no solo eso, sino que la final de un 6-4 ante Sebastián Rivero, durísimo. Durísimo. ¿Cómo salió el torneo? Contanos. Durísimo. Fueron cuatro sets muy complicados, no se notaba la diferencia de ningún jugador, creo que estaba todo muy parejo, y conté con un poco de suerte, fue un día donde tuve suerte, me parece que la lluvia me ayudó. Por ahí cuando arrancaste dijimos, bueno, 6-2, el chico se come los chicos crudos, bueno, pero después de 7-6, 7-5 no te regalaron nada. Nada, 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 incluso con ante oro, con ante oro, con uno de ellos tuviste 5-2 abajo, o sea. Con Federico el sueldo, iba perdiendo 3-5, iba perdiendo 3-5 y gané 7-5, así que ahí estuve casi afuera, con Teodoro lo mismo, lo gané en tarde. Con este tibia con Sebastián, fue 6-4, muy parejo, o sea, espectacular. ¿Cuál fue la clave? Aguantarlo. Querer ganar. Querer ganar, ¿no? O sea, lo tenía como objetivo. Muy bien. Más, es la primera vez que ganó un torneo, nunca ganó un torneo. ¿Verdad que bien? Qué buena experiencia. ¿Y cuál es la experiencia de jugar? Bueno, o sea, de tipo americano, partido corto, esto de que no haya ventaja, ¿cambia un poco la mentalidad en el momento de jugar? Sí, me encantó, porque te mantiene más concentrado todo el tiempo, porque 40 iguales y es break. Entonces estás todo el tiempo mentalizado de que no podés dar chance, en un partido de repente podés ser un set. Acá no, acá es todo el tiempo, es pelota, pelota, así que me encantó, mucha adrenalina. Muy bien, bueno, Humberto, ¿a quién le vamos a dedicar el torneo? Bueno, a mi señora y a mis hijos, a mis hijos, que me tienen tanta paciencia que los abandono un domingo para venir a darme estos placeres, así que nadie más merecidos que ellos. Muy bien, entonces, para ellos, para vos de nuevo las felicitaciones, por la victoria, y bueno, que sigan los sexys y esperemos seguir teniendo por acá compitiendo, ¿vale? Gracias, circuito Denis. Vamos, ¿eh? Gracias.